El Instituto Hidalguense de Educación abrió la convocatoria para obtener una beca en educación básica dirigida a las y los alumnos inscritos en escuelas públicas particulares y de educación especial durante el ciclo escolar 2024-2025. Para escuelas públicas se ofrecen dos tipos de becas, la de excelencia y la económica. En caso de la primera, el alumno o alumna deberá contar con un promedio de 10 en el ciclo escolar inmediato anterior, así como cursar tercer, cuarto, quinto y sexto grado de primaria o segundo o tercero de secundaria, no contar con otro apoyo económico y no tener hermanos con este tipo de apoyo en la misma u otra escuela del sistema educativo. En el caso de la beca económica, el estudiante debe estar cursando tercer, cuarto, quinto o sexto grado de primaria o segundo o tercero de secundaria, tener promedio de 9 en el ciclo escolar pasado y no haber reprobado ninguna materia. El comité asignará el mayor número posible de becas que se encuentran disponibles a las personas que formen parte de grupos sociales prioritarios. De escuelas públicas de educación especial se otorgarán becas para estudiantes con discapacidad inscritos en este tipo de planteles que cursen cualquier grado de educación básica, asistan de manera constante a la institución educativa, no cuenten con otra beca, no tengan hermanos con este apoyo en la misma u otra escuela del sistema educativo y ser menores de 18 años. En lo que respecta a escuelas particulares, las y los niños deben estar cursando educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tener promedio de 9 durante el ciclo escolar inmediato anterior. En el caso de inicial y preescolar, se realiza análisis socioeconómico. El comité asignará el mayor número posible de becas que se encuentran disponibles a las personas que formen parte de grupos sociales prioritarios. El trámite de becas en línea se debe de realizar del 2 al 8 de septiembre. Padres, madres o tutores interesados en participar en la convocatoria tienen que registrar al estudiante con su CURP y el de ellos y deberán subir a la página de la CEP constancia de ingresos, su identificación y comprobante de domicilio, entre otros documentos, todos los archivos se cargarán en formato PDF o JPG. Los resultados se darán a conocer durante la primera quincena del mes de noviembre y en caso de resultar beneficiados, los padres, madres o tutores deberán entregar los documentos de manera física del 4 al 15 de noviembre en el departamento de becas en la subdirección de servicio regional que les corresponda. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz para Mezquital